hola qué tal sean todos bienvenidos a un nuevo tutorial del canal de campus online en esta ocasión les quiero dar a conocer cómo nosotros podemos crear un intro en powerpoint les traigo dos ideas la primera es con una imagen de fondo la segunda es con un vídeo vídeo el movimiento que ustedes pueden aplicarlo en powerpoint estas dos opciones veremos a continuación nos vamos a powerpoint presentación en blanco eliminamos el texto nos vamos a diseño tamaño de diapositiva panorámica 16 9 si no tienen esa opción la puede personalizar y ponen a aceptar ahora clic derecho formato de fondo relleno con imagen vamos a insertar nuestra imagen en esta ocasión voy a utilizar la misma a esta imagen la podrán encontrar en un flash puntocom aquí tienen variedades de imágenes e igualmente les voy a dejar el link en el canal de youtube también pueden descargar sus vídeos en pixabay puntocom e igualmente les voy a dejar el link para que ustedes puedan acceder una vez que ya hemos aplicado nuestro fondo de imagen nos vamos a insertar vamos a escoger un triángulo esto es opcional ustedes pueden coger cualquier figura yo voy a trabajar con ésta ahora lo que vamos a hacer es ir a formato de forma clic derecho formato de forma relleno con imagen eso esa opción no la queremos ni tampoco relleno de trama ni nada de esas cosas lo que vamos a hacer es poner sin relleno líneas vamos a ponerle un 10 de ancho decisión de ustedes esto también es opcional el color también es de su preferencia vamos a utilizar esta una vez que ya tengo mi figura voy a insertar mi imagen una vez insertada mi imagen voy a hacer recorte vamos a quitar el fondo doble clic en la imagen quitar fondo y les voy a dejar un link para que ustedes puedan quitar este fondo con facilidad una vez que hemos quitado el fondo vamos a parte superior donde está la opción organizar vamos a voltear vamos a expandir el fondo con la parte superior donde está la opción organizar vamos a voltear nuestra figura vamos a hacer doble clic y no vamos a dice panel de selección la vamos a hacer desaparecer por un momento ahora vamos a copiar nuestro triángulo vamos a ponerle un relleno y esta vez sin borde o sin contorno clic derecho formato de forma transparente y tenemos ahora vamos a hacer aparecer nuestra figura y ahora vamos a hacer vamos a prestar el triángulo control y nuestra figura otra vez control vamos a formato después a insertar formas combinar formas intersecar y como pueden observar aquí tenemos nuestro triángulo y nuestra imagen lo estamos haciendo como en la figura anterior como pueden observar ahí está ahora doble clic en la imagen formato de imagen vamos a ponerle una sombra de color roja amarilla como ustedes estén transparencia de ese enfoque y tenemos nuestro fondo rojo y una vez que hemos hecho esto vamos a poner nuestro texto vamos a ir ubicando antes que me que me olvide para que no se mueva la imagen van a aplastar la figura y también en el teclado control sin soltar y también control en el triángulo y vamos a agrupar clic en derecho a agrupar y así nuestra imagen no se va a mover entonces ahora si podemos moverla en cualquier tamaño lo podemos hacer grande o moverla de lugar una vez que tenemos nuestro texto pueden ustedes cambiar este la fuente pueden cambiarla con la fuente que ustedes quieran bueno entonces una vez que hemos hecho esto vamos a hacer más grande nuestro tipo de letra ahora vamos a cambiarle el color vamos con el formato de forma opciones de texto relleno en relleno de gratato y aquí ustedes van a poder escoger el color que ustedes deseen solamente hacen clic en las paletitas y ya pueden escoger y para poner la línea se van a decir línea de color negro pueden ponerle más ancho el borde del texto como pueden observar aquí tenemos también le pueden cambiar al que está acá arriba al otro texto que dice canal seamos de degradado y pueden cambiar el color con el que ustedes prefieran trabajar a la línea también la pueden cambiar la pueden poner blanca como pueden observar aquí tenemos ahora también nosotros lo que podemos hacer es este ponerle una sombra a nuestro texto puede ser de color rojo como pueden observar miren le cambió el fondo a color rojo una vez que hemos terminado con nuestra imagen y con nuestro texto vamos a aplicar animación animaciones desplazar vamos a ponerle desde la izquierda ahora a nuestra imagen vamos a hacer clic donde dice animación avanzada agregar animación desplazar este sería el lado contrario vamos a ponerle un tiempo en el cual los dos lleguen al mismo tiempo ahora vamos a ver qué tal nos quedó se dan cuenta que hay una falla ok esta de aquí esta animación no tiene que tener la opción al hacer clic sino con la anterior ahora vamos a ver qué tal nos quedó como pueden observar mis amores ahí tenemos nuestro intro ahora para nosotros aplicar un video como fondo vamos a crear una nueva diapositiva para la explicación nos vamos a insertar multimedia video video en mi pc porque lo tengo guardado aquí y aquí tengo el video con el que estaba trabajando anteriormente como pueden observar aquí tengo mi video aquí tengo el movimiento y ya vamos a hacer doble clic vamos a hacer doble clic vamos a hacer animación vamos a ponerle donde dice reproducir y para que ustedes tengan esta animación tienen que hacer todo el proceso que yo hice anteriormente con la imagen y bueno por ejemplo bueno mis amores esto sería todo por esta ocasión ojalá les haya gustado el video si les fue de ayuda este tutorial regalarnos tu like comenta y si no te has suscrito al canal te invito a que lo hagas y para que no te pierdas nuestros vídeos dale click a la campanita y nos vemos en nuestro próximo tutorial